La llegada del invierno al país no necesariamente ha significado buenas condiciones para la producción pecuaria, expone René Blandón, directivo de Conagán. La organización gremial mantiene proyecciones bastante reservadas en cuanto al cierre del 2020. Mira, la proyección para final de año, de acuerdo a todas estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, que está afectando realmente, y está afectando a las economías del mundo, y está afectando también a las economías más pobres como la nuestra, es decir, creemos que no vamos a tener los resultados más allá de lo que estamos manejando ahorita, de lo que estamos manifestándoles. Creemos que sí, vamos a tal vez a llegar a hacer los mismos resultados, con un poquitito más en caso de los resultados del 2019. Todo y cuando, es importante que tenemos seis meses de frente, y todo y cuando el comportamiento de las economías trate de restablecerse, a mejorarse. Marcos Medina, Noticias 12.